¿Dónde van a llegar? ¿Si va a pasar algo? ¿Si en el medio ser maquilobo? ¿Tenemos conectada? ¿La tenemos conectada? ¿Está por ahí dando vueltas? ¿En serio? ¡Oh! ¡Diego! La fue el sábado, estaban... Las primeras damas estaban dando vueltas en el cumpleaños de la Tora, así que vamos a hablar con ella. ¡Hola, Marisol! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Potra? ¡Hola, chico! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Recién me despierto, chicos. ¡No! ¡No pasa nada! Recién me despierto, nada. ¿Muchas jodas al fin de...? Muchas jodas y anoche fui a tribuna, así que volví súper tarde. Sí, te vimos. Y nada, para arrancar la semana ya tenía que descansar bien, porque, bueno, hay mucho trabajo para hacer esta semanita, así que sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo ves esto que estuvo pasando? Se fue, por un lado, se fue Francisco, el hijo de Darío, y también se fue, bueno, Franco, el hermano de Bauti. De Bauti. Me re sorprendió la salida de Franco, no me lo esperaba. ¿Viste? Para nada. ¿Ponés en duda, ahora, o sea, te hace un poquito la cabeza respecto a cómo es Bauti en Paca? ¿Después de esto no? ¿Por qué es raro? Sí, o sea, la verdad es que me sorprendió un montón, y es lo que yo también le decía a Mara ayer, es como que siento que acá también se ve capaz la banca que tienen los jugadores. Sí. Hola, Maru, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, yo sí, todo bien, sí. No nos olvidemos que mañana es un día claro, porque mañana martes se va a saber quién tiene más bancas afuera, si Virginia o el chino. Exactamente. Eso es muy importante y va a ser, o sea, va a determinar lo que resta del juego. La gente, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere que te quede la casa? Pero la gente que vota, ¿es quien vota al participante original bancas y a Virginia o al chino, o estás votando al familiar? No, para mí tiene influencia directa. Tiene influencia directa. ...proporcionar, Diego... No olvidemos que se quedaron los dos más favoritos, digamos, el chino y Virginia. Porque ahí adentro los chicos lo toman, les pega directamente en la moral, ¿entendés? Y en lo anímico, saber que se trae antes o no, porque es el voto de la gente, es el voto puro. ¿Qué opinás vos, Marisa? Sí, sí, yo creo que tiene que ver también mucho con los jugadores. O sea, los fans van a poder votar lo que sea mejor para ellos, entonces en base a eso van a ver si los dejan o sacan a los familiares. Por eso me he re sorprendido con lo de Franco. Pero bueno, me pone feliz también por Delfi, porque me cae súper. Sí, ¿estás armando alguna especie de juntada de cinista como la de la... en la que Martín estuvo en placa, esa placa jugada? Quizás la estamos tipo ya pensando, porque se vienen instancias finales y necesitábamos tipo colaboraciones, los votos y todo. Y también más que nada por esto, porque a la gente... estar cerca de la familia de Martín y el merchandising, las remeras, los llaveros, todo eso a la gente le re gusta. Que tenés que sumar a la moda de los patitos. Sí, vos sabés... Ay, pero... Perdón. Los tienen friosos ya, no, no se los quiero quemar. Ah, no sabía, no sabía. Vos sabés que el día que yo vi la nota al chino, cuando armaron, bueno, a Marisol y a Facu, que estaban en el barrio chino, hice una encuesta a la gente, porque veía a toda la gente con los patitos y las subí a mis redes y ya tiene dos millones de reproducciones. Son un horror esos patitos, no lo puedo creer. Hay algo que me interesa muchísimo, Marisol, porque no lo vi tanto en otras ediciones de Gran Hermano, cómo se involucraron los familiares, ¿no? Como en esta edición. Antes de que Martín entre a la casa, ¿planificaron? Che, esto lo hacemos de esta manera, esto de otra, vamos por acá, vamos por acá. ¿Hubo algún tiempo para planificar? Nada. ¿No? Nada. Nada, nada, porque de hecho tampoco pensamos que yo iba a estar en el foco de atención. O sea, nunca fue la idea, nunca nos entró en la cabeza la posibilidad de que esto existiese. Nunca. Qué locura, ¿eh? Hablando de involucrado, ¿lo ves al chino involucrado emocionalmente con Delfi? ¿Viste que están? Qué bravo está, mirá cómo tocó. No, no, pero Maru, o sea, hay una realidad. Ahí adentro, ¿viste? Obviamente te ama, pero ¿viste que pegaron? El chino, si no, no está con... Ninguno de los dos, ni Delfi, está con el chino mucho más tiempo por sí. Al principio pudo haber sido que a Delfi se le pega para que el chino no lo vote a Virginia. Yo lo pensé así. Pero después de tanto tiempo, hay química entre ellos dos. Si no, no estás todo el tiempo con alguien. Y el chino, ¿viste? Se involucró, confía en... Sí, total. En una charla igual... Esperá. O sea, no digo que no haya química porque química hay, o sea, se llevan súper bien, pero no veo nada tipo amoroso. O sea, veo cariño, una amistad que se está formando. Pero yo, a ver, yo siempre digo, las chicas pueden hacer lo que quieran, pero yo no conozco a mi novio. Yo sé qué es lo que me molestaría. Y en estos seis meses de programa no hubo una cosa que me haya molestado a Martín. Pará, vamos a ver. Vemos la nota y después así lo compartimos porque mucha gente usa este programa de resumen. Entonces le mostramos la nota. Muchos capaz que no saben de qué estamos hablando. Y después... ¡Habla, ahí se marchó! ¡Habla, ahí se marchó! Es que sí, boludo. El chino entró al baño de mi mamá y le dice, me encanta la relación que tenés con mi hija. Igual pregunto, ¿esta chica no tiene novio? ¡La digo, qué cortiva! Están mostrando que eso se está viendo. Pero bueno, igual, yo creo que también estarán pasando que hablamos mucho de el de latín tú y yo de Lucho. Pero llegás tarde, boludo. ¿Cómo se llegó tarde? ¡Sí, amigo! ¿De quién le estamos hablando entonces? ¿No hablamos de esa onda? Ella quiere llegarle de otra... De otro lado. ¿De qué otro lado? ¡Ay, Dios! Del único lado, boludo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sea más explícito. ¿Sea usted o es estrategia o está...? No, ¿qué estrategia? Bueno. Para mí es buena onda que tiene. ¡Dale, chau, dalo, andá a dormir! Yo pienso que con mi chino afuera puedo ser mejor amiga, ¿entendés? Literal. O sea, lo que yo pido es buena onda, pero no descarto que pueda haber esa cuota de estrategia. A mí lo que me llamó la atención fue lo de la ducha. ¿Qué pasó con la ducha? ¿Qué pasó? Se le rompe la ducha. Yo le digo... Bueno, tápate, que eso yo hago vestite. Así voy. No, no, dejá, no te vas a ganar. Salió a la puerta a llamarlo Martín. Le fue a arreglar la ducha. ¿Le fuiste a arreglar la ducha? ¡Dale, amigo! Boludo. Se puso ropa, salió y entré yo a ponerlo y salí. Fue, no. Fue nada, fue nada. No sé que fue nada. Treinta segundos. El novio Chocho. Cada uno fue conectando los que vivimos de afuera con distintas personas. Sí, aparte no me hubiese imaginado que la hija de Virginia. Yo le digo con el chino. O sea, literalmente, por los opuestos. Ustedes ven lo que hace ella, ¿no? Yo veo lo que hace el chino y no va a pasar nada. ¡Claramente! Hay un mundo que no hace nada. ¿Qué me preocupa que vea a Mari si no estoy haciendo nada? Salgo que el chino caiga y, bueno, sí, es un boludo. Si vemos que le está dando un beso en el patio... No, boludo. Bueno, se van al carajo, nada que ver. A la noche dicen esto. Ay, confesan. Uy, estás al horno, chino. Además, tienes que darle explicaciones a tu... Me encanta Darío. Darío. ¿Ves que Darío es mucho más que la cocina? Bien, bien. ¿Y encima? Gracias. Vale. Bueno, te escuchamos a vos. Habla el país, Mario. Ay, no, no, yo no veo nada, chicos, de verdad. O sea, igual entiendo que mucha gente lo vea, pero yo no veo absolutamente nada. Martín es así, es súper compañero, siempre está ayudando. Aparte, chicos, no se olviden que Martín es profe de un gimnasio. O sea, está rodeado de culos, de tetas, de mina. Yo ya está. Es increíble que nunca tuve una novia que hable así de mí, Diego. Es que son seguros de ellos mismos, saben, la confianza. Y aparte, cada vínculo tiene sus contratos, ¿no? Capaz que es un vínculo con una apertura con pareja. O sea, tendrías, o disculpá si te molesta la pregunta, ¿han pensado en algún momento en tener apertura en la pareja? No. Y aparte, Martín es, no sé si es celoso, pero Martín no, no le caben esas cosas. ¿Y a vos? O sea, no lo descarto en algún futuro, pero no sé, ahora no. Y aparte, Martín ni a palos lo hace. No se lo proponga, no se lo proponga. ¿Qué disputa esto, no? Cuando en una pareja uno sigue y el otro no. ¿Por qué prima lo que no? No es justo. Fantasías, pero ellos todavía tienen la vida por delante. Son jodos. Son re pendejos los dos en 10, 15 años cuando ya se aburren de visitarse ahí la casada. Claro, por eso. Yo no lo descarto. Hablando de casita, una consulta, Maru, salió, no es feo. Yo me hice también la nariz, ¿eh? ¿Viste? Te quedó impecable, como dijo Santi. Te pusieron las mechitas, ¿todo estás bien con eso? Ay, no le pregó. ¿Qué son mechitas? Cuando yo me la hice, yo me hice la cirugía estética y reparadora hace como, cuando tenía 23 años, me pusieron dos gas a sacar la nariz. Ay, sí, que te las tenés que sacar el otro día. Bueno, pero hablando de casita, también salió que te hiciste el rejuvenecimiento. ¿Que eso es verdad o es fake, amor? ¿Lo viste o no? Chicos, lo escuché. Primero, ay, agradezco igual que la fe que no me hayan matado en la foto. Dentro de todo salgo bien. ¡Qué es impecable! No, pero chicos, por favor. O sea, primero no me alcanza la guita y están hechas mierda. Ahí no estoy, por favor, no. Sí, si tiene dos años. Si tiene 20. Escuchemos la canción. No importa si nada. No, igual no hay opción ahí, chicos. Ahí abajo estoy ya como cero kilómetros. Está cerrado otra vez. ¡Titulalo! Ahí abajo estoy cero kilómetros. ¡Perfecto! ¿Querés que lo pongamos en un grado? Hay que aclarar. Igual no está mal. Lo que tiene que aclarar. Yo no puedo creer. Bueno, pero igual... Vos también nos dijiste que estaba... No, yo digo una cosa. O sea, si uno... A favor de todas las cirugías estéticas. Pero digo, si a uno una cirugía estética le da seguridad... Tal cual. Que sea feliz. Oh, bien. Uno por ahí puede considerar, ¿para qué te hiciste eso si no lo necesitabas? Ahora mi pregunta es, ¿no negociaste un canjecito ahí para la nariz? Sí. No, la agarpaste. ¿Te costó como un auto en esa época? Contame, a ver. Bueno. Es cara. Es cara. Por eso, chicos, o sea, esto es algo que viene planeado hace años. Hace 12 años. Por la nariz. ¿Por qué no aprovechó el canje, querida? Porque, o sea, a ver. Yendo ya a lo serio, hubieron cosas muy feas en cuanto al mundo de las cirugías estéticas que estuvieron pasando en los últimos años. Esto es algo que yo me lo tomé súper en serio. Regulosamente busqué un médico con buenas referencias. No pasaba por el dinero, sino por saber, tipo, que va a estar todo bien. Y también que se vea dentro de todo. Chicos, ahora estoy súper hinchada. Igual recién como en seis meses vamos a ver los resultados. Sí. Y yo lo hice para mí. Exacto. A mí no me importa el resto. No me importa lo que piense Martín tampoco, porque primero estoy yo. Y si a mí me gusta, es todo lo que necesito. Si Martín sabe, si a Martín le voy a dejar, bueno. Estoy de acuerdo. Está muy bien. La mayoría de la gente se corrigió un poquito la nariz. No, aparte de saber, porque está bueno, es un momento que también está sola. Es un momento que capaz tenés un poco de tiempo y podés tener tiempo para vos. Que capaz que si lo tenés que compartir con Martín, es que te da un poco más de fiaca. Capaz que lo podés compartir con tus amigas, con tu familia. Está bueno que lo has hecho. Se te infiltraste ahora, mañana, pasado. Es tu cuerpo, haz lo que quieras, no tenés que darle explicaciones a nadie. A nadie. Y está bueno también el mensaje ese, más allá del chiste del canje. Digo, hay buenos profesionales que es un intercambio que a todos les sirve, no está mal. Pero está bueno que para todas las chicas y chicos que se quieran operar, que investiguen. Porque obviamente te llegan muchísimos ofendimientos en redes sociales. Y uno capaz que por el afán de decir, ay, me pongo la cara y capaz que te la arruinás de por vida. Y está bien que investiguen o alguna mala praxis o alguna cosa, alguna denuncia. Capaz que ni siquiera te arruinás la cara, te arruinás la salud de por vida. Pero para, claro. Mucho falso. Yo leí Las Máscaras de la Argentina, un libro de Bajul de hace 20 años. No lo leí. La mayoría de los famosos se hicieron 3 o 4 veces la niña porque no han quedado bien o conforme. Claro. Así que... Claro, por eso. No, y llegaron las ofertas de canje de nariz, pero no las acepté. Obvio. Sí. Era lo que me pedí. El leí es lo que te operas, importantísimo. Y la anestesia, y que tengas un buen posoperatorio. Es importantísimo, amor. Se ha impresionado. Escucha, Marisol, ¿prepararon algo para mañana? Eh, hacer mucha campaña. Hacer mucha campaña, que sea lo que tengan que ser. O sea, estoy muy contenta por Facu, porque entró, lo pudo ver a Martín. Y lo único que le pedimos fue eso, tipo, que lleve mucho amor, muchos abrazos, mucho... Esto es tipo contenerlo, ¿no? Después del juego, no importa, a esta altura ya... Así que, no, no iba a cambiar mucho si Facu le llevaba dato, ¿no? Yo solo quería que le lleve amor. Absolutamente de acuerdo. Che, hoy entra supuestamente... Del Moro, escribió hace un ratito un... En el año 30 entran ellas. ¿Sos vos? No, chicos. No, 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 no. No, yo te voy a pensar las novias de los chinos. Ay, no, 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 estaría re genial. Pero no. Sí, pero, ¿sabes lo que? No sé, capaz que las chicas... Nosotros pensamos las superpoderosas, pero pasa algo que Rossi no está acá, está en Uruguay, Zoe recién salió, ¿viste? Entonces... Para mí, Denu sabe. Che, Marisol, si entraras, ¿tendrías sexo con Martín en la casa? ¡Ey! ¡Opa! No, no, me da como... Después de tantos meses, ¿no? Es que, a ver, la mamá de Martín está con la tele en una cámara, con el celular en otra cámara y con el iPod en otra cámara. Tipo, nos va a ver, yo me muero si mi suena nos ve ahí. Pero no te filman haciendo coso, coso, el... Pero se ve muy... A ver, o sea... Ay, pero no sabe, no sabe que lo hacen. La pasión va a ser más fuerte, no vas a poder controlarte, pero calculo que... Cuando entraron a lo último, te acordás, creo que no entró el novio de Julieta. Sí, pero no entró a Copular, entraron a una cenita. Ah, claro. O sea, no sé si va a haber higiénica este año. Si bancaste tanto, hay que bancar afuera y ese va a ser el más lindo. Prendes unas velas, cocinan algo rico y que vuelva el amor. Total. Que la estrene de nuevo, porque... Claro, claro, porque... Claro, mi amor, están las dos guardadas en el garage. Es verdad. Claro, claro. Están como en pandemia, digamos. Bueno, no se sabe si Martín se ajustició en algún momento. No, no se sabe. Pero está bien que uno se dé amor propio. ¿Cómo no dentro de la casa los chicos están todo el tiempo ahí en la ducha? Sí, chicos, lo dicen la ONU, lo dicen los médicos, están papers. El hombre, las mujeres también, pero digo, el hombre tiene que ajusticiarse porque... Está bien para la próstata, pero al margen de eso, ahí adentro de la casa se te va la líbido. Va, yo me acuerdo, no te da ganas. A vos se te irá. A mí no se me fue en ese momento. No, no, la por vos. A vos no se te fue. A mí no se me fue. Es verdad, a algunos le arrancan la ducha. A cada uno le pega diferente. Bueno, Mari, te mandamos el beso más grande. Muy bien, te vi ahí disfrutando el cumple de la Tora el otro día, el viernes, con la otra primera dama. Las novedades de los chinis. Así que les mando a vos y obviamente también a tu amiga, que se quieren un montonazo. Besos. Besos, chicos. Besos. Buenas semanas. ¿A quién te vas a votar? Vende, 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 vende. A punto 9.009. Vamos, chicos, por favor. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y gracias siempre por la buena onda. Un besito enorme. Nos vemos en vivo a esta hora de la mañana. Mirá lo que tenemos por acá. Tenemos Oscar y tenemos... ¡Frutis, Dieguis! ¡Frutis!